Este mancilla, buena pelota para Cauteruccio, tiene el descuento, Cauteruccio, GOOOOOOOL! 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 A los 42 minutos, vamos, vamos, dice de Felipe, ese hombre Cauteruccio le da suspenso al partido, a 3 del final, 42, segundo tiempo, Quilmes 1, River 2, Cauteruccio el autor del gol. Si algo le faltaba para tener un final a Torque, esta era este descuento de Quilmes. Buen pasen cortada para Cauteruccio de parte de Vázquez, era Jacobo Mancilla.